Te estás dejando crecer el cabello y ya van varios meses desde que iniciaste este proceso de crecimiento y ya es momento de darle tu primer despunte o un recorte, una arregladita a tu cabello. Pero el estilista o barbero terminó haciéndote un mal despunte. Oh no, oh no, 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 no. Ahora, ¿qué haces? Esta es una misión para el super muchachón. Anuncio, ya viene pronto el estreno de Muchachón al Rescate, así que suscríbete en este momento para que no te pierdas este nuevo formato de reality show que yo voy a estar ayudando a muchos de mis muchachones a tener el cabello largo, así que suscríbete en este momento para que no te pierdas el estreno de Muchachón al Rescate. Pero comencemos por definir qué sería un mal despunte. Te dieron mal la forma de tu cabello a como tú lo querías utilizar cuando esté más largo. El que todos le tememos te cortaron más cabello del que debían o querías. Y el tercero y más común también podría ser, hay irregularidades en el largo de tu cabello. Una parte está más larga que la otra y no está bien en forma. Estos son de los errores más comunes que podrían suceder al momento de despuntar nuestro cabello. Claro que existen muchos más, pero estos son de los más comunes. Y también de los que más miedo les tenemos nosotros. Pero, ¿cómo podríamos mejorar esto? Sinceramente, no hay forma. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda like a este video. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. No es cierto, aunque técnicamente sí es verdad. Ante un mal despunte no hay forma de arreglarlo porque no hay forma de volverte a pegar el cabello. Pero supongamos que tienen una mala forma al estilo en que tú lo querías llevar. Eso tiene arreglo relativamente. ¿Por qué quiere decir que no te dejaron el cabello tan mal? Simplemente que el barbero o estilista no entendió la idea que tú querías transmitir para que te dieran el recorte y el despunte como tú lo querías. En unas tres semanas aproximadamente tu cabello volverá a estar largo. Y en este proceso de crecimiento tu cabello irá adoptando una forma diferente a la que tenías cuando te hicieron el recorte o despunte. Lo que debes de hacer para el siguiente recorte o despunte simplemente es estar más al pendiente de todo lo que está haciendo tu barbero o estilista. Cada vez que agarra las tijeras tú observas y tú le dices sí o no o cómo, qué tan largo, todo. O también podrías cambiar de barbero o estilista para el siguiente recorte o despunte. Ya sea uno más experto en cabello largo o alguien que te recomiende un amigo y que te diga, mira, yo ya fui con este, me gusta cómo me deja mi cabello, así que podrías también cambiarlo. Pero si tu problema es que te cortaron más cabello, más las puntas, más arriba, entonces solo queda esperar. ¿Por qué no podemos volver a pegar el cabello donde estaba? Desgraciadamente creo que muchos de nosotros hemos pasado también por este proceso, pero pues no hay mucho que hacer si te recortaron más cabello del que debías. Y si acaso tienes irregularidades en el largo de tu cabello, tienes dos opciones. Una es ir con otro barbero, porque si te dejaron irregularidades, entonces nota que no sabe cortar el cabello de esa persona. O dejarlo así, esperando dos meses por lo menos para ir a recortarlo y arreglarlo a la próxima. Que para ser sinceros, quizás en dos meses ni se noten esos problemas. Pero sí es importante que en algún tiempo en el futuro se arregle ese problema donde tienes todo el cabello mordido y largos por todas partes, porque entre más largo esté el cabello, más se llega a notar esas irregularidades y cabello mordido que tienes. Pero si por cualquier motivo, razón o circunstancia no te gustó el despunte que te hicieron, si tienes el cabello medianamente largo, solamente peínalo todo hacia atrás. Si ya eres una persona que tiene el cabello largo o medianamente largo también, de que ya le alcanzas a hacer una coleta, pues hazte una coleta en tu cabello. Porque de estas dos formas no se notará que te dejaron mal el cabello, ya sea con un más largo una parte que otra. También si te hicieron un despunte que te dejaron el cabello más corto, pues también es parte del proceso experimentar y que pues tal vez no te guste. Entonces simplemente lo peinas todo hacia atrás o te haces una coleta y con eso arreglamos cualquier problema que tengamos. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido de algo que creo que todos hemos pasado por este problema donde nos recortan más cabello. Créanme que incluso yo la primera vez que me dejé crecer el cabello fue unos dolores de cabeza a veces cuando las primeras veces me hacían recortes que se pasaban de largo y pues no. Entonces todos hemos pasado por esto, todos experimentamos con esto y todo es algo que vas a vivir tarde o temprano muchachón. Si sabes que me puedes seguir en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre estoy respondiendo tus dudas y te doy más consejos y contenido a través de mis historias. Así que sígueme en este momento. No olvides suscribirte porque suscribirte es muy importante, es fácil, gratis, lo haces en un segundo y no pierdes nada de tiempo. Dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos donde te ayudo a resolver malos cortes de cabello. Y coméntame acá abajo qué otros videos, qué otros problemas te has enfrentado tú en cuestión de cortes de cabello y qué otros videos quisieras tú que te estuvieras haciendo hablándote de este tema de malos cortes de cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.